¡Hola niños y niñas del Jardín Mundo Tricagüe! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer algo muy entretenido. Una actividad de lenguaje. Adivinanzas. ¿Saben lo que son las adivinanzas? Para los que no saben, yo les voy a contar. Es un acertijo que queremos resolver. Ahora que ya sabemos lo que es una adivinanza, les voy a contar la primera. ¿Quién será que de noche sale y de día se va? ¡Ay, ya sé! ¡La luna! Ahora iremos por la segunda adivinanza. Doy calorcito, soy muy redondo, salgo prontito y de noche me escondo. ¿Quién será? Ustedes, ¿me ayudarían a resolverlo? ¡Ah! ¡El sol! Vamos por la tercera adivinanza. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, te quedarás más de una. Hmm... ¿Qué será? Pensemos, pensemos. ¡Ya sé! ¡Las estrellas! Por último, la cuarta adivinanza. Son ocho y todo el mundo los quiere explorar. Si su nombre quiere saber, los tendrás que recordar. Hmm... ¿Quiénes serán? ¡Los planetas! ¡Los quiero felicitar! ¡Lo hicieron muy bien! Nos veremos para el próximo video. No olvidan suscribirse y darle like. ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Chao!